El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Bienvenidos a su programa Tras la Verdad, hoy domingo 22 de octubre. Muchos escándalos. Minera Panamá han pasado este contrato a tambor batiente. Pero yo creo que la población merece y tiene el derecho de conocer que en realidad no hicieron absolutamente nada ni los cambios que la gente estaba esperando. Y por otro lado, bueno, la especulación de precios que existe de la comida, por eso que no tenemos comida barata ni accesible y productos orgánicos que le lleguen a la mesa del consumidor de manera directa. Así que vamos a ver estos temas. Así es, bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a su programa Tras la Verdad. Hoy domingo 22 de octubre, penúltimo domingo de octubre. Ya se está acabando el año. Señores, el programa de hoy está cargado de información relevante a nivel nacional que usted no puede dejar de conocer, Nancy. Así es, bueno, bienvenidos a su programa Tras la Verdad. Feliz de estar un domingo más con ustedes. Y como bien lo dijiste, Zulay, hoy estamos con el tema de minera, porque no podemos soltar este tema. Y aquí en el programa Tras la Verdad vamos a discutir todo lo que está detrás de este contrato nefasto por parte del gobierno. Así es, pero vamos a empezar por un tema que siempre le interesan a todos los panameños. El agua, ustedes saben que sin agua no hay vida. Y nosotros sabemos que Minera Panamá está utilizando los ríos afluentes y cercanos para utilizar y poder extraer, lavar los materiales que ellos extraen del subsuelo que le pertenece a todos los panameños y después lo sueltan y lo contaminan. Es uno de los aspectos. Y el otro tema que el ser humano necesita para poder vivir es la comida, porque ese es nuestro sustento y esa es la forma como nosotros podemos producir y tener energía para poder laborear y mover la economía en este país. Y hablando de eso, Zulay, una noticia muy sonada esta semana fue que a un ministro se le salió el cobre, hablando de la minera, se le salió el cobre, dicen. Yo creo que le dieron como en la llaga. Porque le mencionaste las verdades, ¿no? No, mira, este ministro, él es bien malcriado y bien soberbio. Él trata muy mal a los productores agropecuarios, porque él cree que él está por encima de la ley. Y señalan incluso que él es uno de los ministros consentidos del laurentino Nito Cortizo. Incluso algunos dicen, creo que lo quiere más que a Gaby Carrizo, porque si hay alguien que Nito adora y quiere es a Gaby, que toda se la pasa y ha permitido que Gaby gobierne este país con la banda esta de Alibaba. Disculpen, de los pillines. Y lo endeudé. Y lo endeudé se lo lleve. Es que muchas personas me dicen en la calle que aquí parece que el presidente de la República es Gaby Carrizo. Es Gaby Carrizo. Esa es la impresión que tiene el pueblo panameño. No, yo siento que Nito llegó, bueno, ya luché tanto, llegué a la silla presidencial y ahora vamos a delegarle las funciones a Gaby Carrizo. Pero lo que pasa, y te lo digo, mira, muy sinceramente, cuando yo le pedí dos cosas a Nito, le pedí el hospital veterinario y el centro de autismo y el centro integral para las personas con discapacidad en San Miguelito, mi equipo político, incluso muchos de la asamblea me dijeron, no lo airees, no lo publiques, porque si algo tiene Nito, y nosotros lo conocemos desde hace mucho tiempo, es que Nito no tiene palabra. Mira Raúl Pineda, Raúl Pineda vino, lo airió, Nito va a ser el teleférico y si Nito no sale, no se va a hacer el teleférico y yo lo comprometo porque esto va a ser una cabina donde usted se monta y a través de un cable usted recorre todo San Miguelito. ¿Cómo quedaste, Raúl? Como un mentiroso, porque creíste en Nito Cortizo. Gracias a Dios, como yo tengo buenos asesores, me dijeron, no lo diga hasta que lo ponga por escrito o se lo ponga en el plan o se lo diga públicamente. Entonces yo esperé, yo no le dije a la gente que él me había prometido el hospital veterinario ni que me había prometido el centro integral para personas de discapacidad o centro de autismo, que después él mismo dijo que lo iba a denominar instituto de autismo. Yo grabé a su ministro señalando dónde se iba a hacer y por supuesto al final no me cumplió. Pero bueno, eso posteriormente yo pienso que uno debe pasar la página porque con el próximo gobierno son compromisos que se deben hacer para el distrito. Así es. Y bueno, hablando de este tema... Bueno, como les decía, el ministro consentido. Dice que lo quiere más que a Gaby Carrizo. Tenemos un video de este enfrentamiento, no sé si llamarlo así, que se dio en la asamblea. ¿Fue una comisión? A mí me dio pena ajena ver al ministro comportándose de esta manera, donde claramente perdió la compostura. Sí, es que dice la gente, el ministro Valderrama es minero porque se le salió el cobre. Hasta esos comentarios leí. Vamos a ver el video. No, 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 pero quiero hacerles una aclaración porque esto es académico. Yo he presentado, él me decía, yo nunca te veo en esta comunicación, porque yo nada más he presentado 10 proyectos de 200 que he presentado en estos cuatro años. 10 para ayudar a las mujeres rurales, para que les den prestamos blando créditos al sector agropecuario, que hubiera moratoria, que no salieran en la ACP, para que se dieran un incentivo a los huertos familiares, comida orgánica. Y él nunca venía, jamás venía a ver los proyectos ni a participar. Cuando estaban en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, que pueden haber sido unos 10 míos de 200 que he presentado. Pero adivina, de estos 10, cuando yo presento y se viene el proyecto 1097, era para rebajar los insumos agrícola y agropecuario, porque ellos decían, yo no puedo hacer carretera. No podemos hacerlo, eso le corresponde al MOT. Yo no puedo dar créditos ni intereses a tasa baja, porque no soy director ni del Banco Nacional ni del Banco de Desarrollo Agropecuario. Y yo no puedo renegociar el TLC, que es lo que nos tiene metido en estos problemas, donde van a abrir todas las importaciones por culpa, porque Martín Torrijo lo firmó y Nito salió huyendo, se fue huyendo y no le explicó ni defendió a los productores que ahora tenemos este problema. Pero lo que sí podemos hacer, como nuestra función legislativa, es presentar un proyecto para rebajar los insumos agropecuarios, ayudar al consumidor y, por ende, lograr bajar el costo de la canasta básica familiar para el consumidor. Pero vamos a ver el video. A eso sí se opuso, a eso se opuso y a eso sí fue el ministro. Veamos. ¿Cuántas reuniones usted ha estado aquí? En ninguna, solamente en esta. ¿Y sabe por qué ha estado en esta? Porque aquí estamos hablando de la rebaja de los insumos agropecuarios, que no le conviene al establecimiento comercial que todos sabemos que usted trabaja para ellos. ¿Es una mentira? No. ¿Es una colina? No. ¿Usted trabaja para el señor Melo y la compañía Melo? Sí, trabaja para ellos. ¿Ustedes quieren proteger al sector agrícola? ¿Ustedes quieren proteger al sector productivo? ¿Ustedes quieren señalarle a las personas que sí podemos bajar el costo de la canasta básica familiar? Porque yo no soy la que tengo que renegociar el TLC. Yo no salí huyendo como Nito, al que usted representa, que se fue. ¡Ay, ay, ay! Me voy, me voy, me voy. ¡Ay! Y saltó del barco. Porque si yo sí hubiera sido ministro de agropecuario, yo me hubiera quedado, yo le hubiera dicho a la población lo que estaban haciendo y cómo vendieron al país, con esas importaciones alimenticias. Y vamos a ser bien claros, y aquí hemos defendido claramente a la producción nacional, mientras que otros han bajado los aranceles y han hecho millones, y son los que ponen caro la comida a este pueblo. ¿Para quién van a ir? ¿Para el país o los productores? ¿O para el ministro Augusto Valderrama, que está defendiendo los intereses comerciales de otros países y Andia, Andia, que es la que nos revende estos insumos carísimos. Y usted no le hace nada, porque no le hace nada. Y si hay alguna demanda, que me la pongan en los tribunales. Entonces, yo estoy hablando, diputada, y me respeta, por favor. Me respeta, y yo estoy hablando. Yo la dejé hablar a usted, me respeta. ¿Cómo está el costo de la canasta básica familiar? ¿Lo ha podido usted bajar con las políticas que le ha presentado al señor Nito Cortizo? No. La canasta familiar está más cara. ¿Ha podido rebajar todos estos alimentos que vienen de las provincias centrales, donde producen barato pero le venden caro al consumidor? No ha podido hacerlo, señor ministro. Los resultados hablan. Cuando nosotros tomamos este gobierno, el primero de julio del 2019. Diputada Zulay, en el marco del respeto. Yo no le voy a hablar de esta forma, es un irrespeto. Ella no me deja hablar como ministro de Estado. Diputada Zulay, deje que el señor ministro culmine su punto de vista. El debate lo tiene el presidente, no usted, diputada. Diputada Zulay, deje que el ministro termine. ¿Cuánto nos cobran la cebolla allá en Chiriquí? 1.54, pero cuando vienen acá a los supermercados, 3.78. El repollo allá en las provincias nos cuesta 1.32 y acá está en 5.88. La zanahoria, 93 centavos para los productores y acá está en 3.18. Busquen los precios porque yo sí los manejo. Que la lechuga romana 2.20 y acá a 4.93 y el papín 0.26 centavos y acá está en 3.20. Yo voy a ampliar más eso. Eso es proteger a los productores agropecuarios cuando ya se nos va a abrir el TLC con las importaciones desmedidas y limitadas para la carne, para la pechuga, para el pollo, para todo lo que es la comida, la leche, los huevos, las legumbres. Eso es. Como dice el apóstol, ni lo que digan, ni lo que dejen de decir va a aumentar una onza lo que yo soy. Yo soy Augusto Valderrama y tengo mi conciencia tranquila y actuaría a favor de nuestro pueblo y Panamá mientras Dios me dé vida. Porque esas importaciones vienen. Y yo les digo algo y ojalá, porque no dijo nada de los insumos y fertilizantes, porque yo sé que usted representa a un establecimiento comercial. En estos días escuché a Raúl Pineda, sí, que los atanasiades, que el pollo y eso. Ah, Raúl y tú por qué no hablas de melo, por qué no hablas de melo, de cómo nos cobran a nosotros el pasto mejorado, el kilo, que mientras en Costa Rica, en Colombia y en Brasil está al 90%, aquí no lo cobran a cuánto, a 80 y 100 dólares. Los fertilizantes que en otros países nos cobran 20 dólares, cuánto nos los vende donde el señor Augusto Valderrama trabajaba y que cuando se vaya el ministro va a volver allá. ¿Cuánto nos cobran? Ciento y pico. Solo que no hablan y no... Tú sabes por qué el ministro está acostumbrado a tratar así a la persona. Porque el que era presidente de Asuntos Agropecuarios era Raúl Pineda. Y Raúl Pineda fue empleado de melo. Así que le pasó todo al ministro. Raúl, tú también le debes una explicación al país. Tú también se la debes. Y aparte, cuando yo estaba en el interrogatorio, que yo también quería hablar, yo le decía, ministro, contépteme algo. Usted habla del arroz de Guyana. Si eso lo denuncié yo en el periodo pasado. ¿Usted fue al ministerio público y usted puso la denuncia? Dígame, sí o no. No me decía nada. Dígame, sí o no, ministro. Y al final decía, es que no. No, entonces, ¿dónde usted protegió a los arroceros y al productor y a las 100.000 hectáreas que se dejaron de producir y cosechar arroz por la sobreexportación que hubo del arroz Guyana que encima se pagó y el arroz vino dañado. Y venía con gorgojos y todo. Y con gorgojos y gusanos y todo. No lo hizo, ¿verdad, ministro? Usted le debe esa explicación al país. Bueno, vamos a citar en esta ocasión la página de Asia Están Las Cosas donde vamos a dar una breve explicación de qué es Andia. La gente se está preguntando qué es Andia y cuál es el papel de Andia. Ahí vemos en las imágenes Andia, la mafia de los insumos agrícolas y sus lacayos. En días recientes observamos cómo el actual ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, se opuso a un proyecto de ley que busca, entre otras cosas, regular a la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos, Andia, que mantiene el control del negocio de la importación de insumos agropecuarios. ¿Qué está ocurriendo? Primero, entremos en contexto. En 2022, la Asociación Nacional de Ganaderos, ANAGAM, exigió que el gobierno acelerara la importación de dichos insumos a través del IMA para que fueran vendidos a un precio menor a los productores debido a los altos costos que enfrentaban. Tanto la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos como el Ministerio de Desarrollo Agropecuario se opusieron en ese momento, afirmando que el asunto, entre comillas, no es tan sencillo, ya que en el mercado no se vendía a cualquiera. Esto, a pesar de que en el 2021 la presidencia sancionó el proyecto de ley 279 que modificaba la ley 70 que creó el Instituto de Mercado Agropecuario para que pudieran importar insumos agropecuarios para la venta a pequeños y medianos productores a precios de costo y en cantidades controladas. Y que el ministro no ha querido reglamentar. Continúa, ¿qué? ANDIA es un conglomerado de empresas importadoras que manejan este negocio que ronda los 30 millones de dólares anuales. Además, fijan los precios de estos y participan en prácticas de colusión. Esto es grave. Por supuesto, es un oligopolio. Se ponen de acuerdo, ponen los precios y por eso que a los productores locales les sale tan alto el costo de los insumos agrícolas. Por supuesto, nadie los regula. En la última junta directiva publicada por ANDIA figuran empresas como el Grupo Melo, una poderosa familia que fue donante de la campaña del presidente Laurentino Cortizo, Agrocampo Panamá, presidida por Sujulú, PAMCO, presidida por Luis Arrieta de Guardia y Cruz del Sur Dués, liderada por Carlos Herrera. Augusto Valderrama se ha desempeñado por cerca de 20 años como gerente general en la empresa Melo, por lo que no sorprende su actitud a la hora de defender los intereses de uno de los principales importadores de insumos. Bueno, y tampoco dicen que fueron donantes de campaña. Bueno, y ahora podemos entender. A esta me toca. Otro ex trabajador de Melo es el diputado Raúl Pineda, que mientras presidía la Comisión de Asuntos Agropecuarios, no dejaba de referirse al antiguo como el señor Melo y fue incapaz de cuestionar sus actividades. Dale la cara al país, Raúl. Bueno, ahora podemos entender por qué razón el ministro Valderrama está como ministro. Por supuesto, pero eso que hacía lo que le daba la gana, porque mientras Raúl Pineda fue presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, nunca hicieron nada para bajar los insumos agropecuarios, y sobre todo de los fertilizantes. Y eso que él dice, que él protege a los productores, pero le debe los subsidios a los del arroz, a los lecheros, ha permitido las importaciones, no han hecho absolutamente nada para bajar el costo de la canasta familiar. Pero, Nancy, vamos. No, y al final el tema de las importaciones lo que hace es que encarece la canasta básica. No. Que yo no sé, Kevin, si tú te recuerdas que hace unos años nosotros hicimos súper para demostrar de que, claro, de que no alcanzaba. Entonces había momentos en que o comprabas cosas de higiene o comprabas cosas para limpieza. Entonces, al final las importaciones lo que hace es que ahorcan al productor y por otro lado encarece la canasta básica. Que tampoco lo que no dicen es que las importaciones nos traen enfermedades. Por supuesto. Porque como Nito fue tan cobarde de que se fue huyendo y no le dijo a los productores ni al consumidor panameño excluyó el principio de reciprocidad que le exigía, que nos exige a nosotros que todo lo que nosotros exportamos debe tener el origen de los alimentos, los análisis, si tienen tóxicos, si tienen química. Y por eso que nosotros no podemos exportar porque no tenemos mataderos, no tenemos laboratorios de análisis. Pero mientras tanto, a los demás países que nos exportan pueden traernos las mermas, las sobras con brucelosis, con la enfermedad de las vacas locas, con encefalitis, con diversos químicos, toxinas, plagas, enfermedades. Y eso ya ha pasado. Que quería a Checoli. Sí, todo eso ha pasado. ¿Pero por qué? Porque no pelearon por el consumidor ni por los productores. Es que aparentemente estos gobiernos gobiernan es para un grupito oligarca y no para el pueblo, para el más necesitado. Por eso es que urge un cambio de gobierno. No, Kevin, porque al final, acuérdate que ellos tienen que pagarle de alguna manera a estos donantes de campaña. Por supuesto. Por eso es que estamos. Entonces, al final, lo que hacen es ahorcar al pueblo panameño. No, y vamos a ver cómo lo ahorcan, porque vamos entonces nosotros a pedirle a la productora que por favor pasen las imágenes de cuánto sale producir varios alimentos de la canasta básica familiar y cuando vienen aquí a la capital, cuánto lo saben. Bueno, están sacando primero el desgrabamiento por el TPC con Estados Unidos y cuándo alcanzará el 0% de aranceles, o es decir, importaciones de manera ineditada. Dale, Kevin, ¿qué tienes? Bueno, vamos a citar inmediatamente a la página nuevamente, así están las cosas, donde vamos a ver la especulación y el precio que tienen para todos. Vamos a hacer la comparación. Cuánto le sale al productor y cuánto le sale al final de la cadena alimenticia a los consumidores. Bueno, aquí lo tenemos en pantalla. Dónde dice, el gobierno nacional utiliza como excusa para no limitar las ganancias de los intermediarios que una medida de este tipo podría generar afectaciones a los productores nacionales. Pero, ¿tiene algo que ver la ganancia de los productores con lo que pagamos por la comida? Esa es una buena pregunta. Hagamos un ejercicio. Tomemos como referencia alimentos en la tabla de precios pagados a los productores de tierras altas y los comparamos con los que pagan los consumidores en un supermercado de la ciudad. Vamos a hacer la comparación. Aquí vemos el precio de la cebolla. Precio pagado a productor, 1,14 centavos. Precio de venta en la capital, 2,65 centavos. Esto es de la cebolla. Repollo, 2023. Precio pagado a productor, 99 centavos. Precio de venta en la capital, 2,50. Imagínese. La zanahoria. Precio pagado a productor, 55 centavos. Precio de venta en la capital, 2,78. Wow. Continuamos. Lechuga romana. Precio pagado a productor, 88 centavos. Precio de venta en la capital, 3 dólares con 68 centavos. La lechuga americana. Precio pagado a productor, 66 centavos. Precio de venta en la capital, 4,50 centavos. Oh. Papa. Precio pagado a productor, 77 centavos. Precio de venta en la capital, 2 dólares con 45 centavos, señores. Así es, señores. Así están las cosas. Y esto es actualizado. Porque cuando a mí me tocó intervenir y cuestionar al ministro Valderrama, Valderrama, yo estaba poniendo... Es que tú le dijiste las verdades en la cara. Claro, yo le estaba poniendo los precios del año pasado. Ahora son los precios actuales del 2023 para hacer la aclaración. Porque yo incluso dije, el papín costaba 23 centavos. Acá la papa, pues, el precio que tú acabas de mencionar. O sea, una manera de ayudar al productor sería regular los insumos. Bajar los costos. Para que ellos puedan bajar. Oye, cuando tú los compras directamente en Brasil, Colombia, es 96% menos, 100% menos. Pero cuando vienen acá, no los revenden a 1000%. Es el mismo caso de los oligopolios con las distribuidoras de los medicamentos. Y es el mismo caso de las distribuidoras con la luz eléctrica. Que mientras la producen a 2 centavos o 3 centavos en otros países, las distribuidoras no las venden a 30 y 32 centavos aquí en Panamá. Por eso es que se hablan de oligopolios. Y aquí estamos hablando que Andia practica un oligopolio. Exactamente. Bueno, señores, tenemos que irnos a un breve cambio comercial. No se vaya, quédese en pantalla. Y no nos cambian. Vamos con la minera. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a su segundo bloque, Detrás la Verdad. Y seguimos con información. Esta semana también hubo un tema que le interesa al panameño, que es sobre las declaraciones de Gaby Carrizo, de que él había prometido que Panamá iba a salir de ciertas listas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, eso fue hace un par de tempecitos atrás, pero vamos a refrescar las declaraciones del presidente. Es que él decía, él tuvo una discusión con una periodista de Panamá en directo, que le agradecemos por la cortesía de tener esto, porque esto es informativo y académico. Entonces, la periodista le decía, ¿usted está seguro? Panamá tiene una mala calificación. Ya vamos a salir, ya vamos a salir. Y ahora vino la calificadora Fitch y dijo que se habían maquillado los temas financieros. Eso es grave. Sí, y alterados los estados financieros. O sea, que están haciendo trampa los gobernantes. Están haciendo trampa. Están maquillando. Y que estaban pidiendo demasiado préstamo sobre la deuda externa, que no se estaban administrando bien las finanzas, y por eso entonces Panamá estaba en riesgo de perder la calificación regular, porque no era positiva, empezó positiva, después mediana, después regular. Y ahora que de ahora está mal en negativo totalmente. Pero es que esto tiene una incidencia. Si nosotros estamos en negativo, entonces no nos prestan. Y si no nos prestan, entonces no podemos cumplir con los compromisos internacionales y nacionales. Y al no cumplir con los compromisos internacionales, nos aumentan los intereses de la deuda externa. Y no van a querer invertir en Panamá tampoco. Exactamente. Vamos a ver el video. Para refrescar. O sea, esto no es percepción de mi parte. Usted sabe que es Fitch, ¿verdad? Entonces, Fitch lo dijo a principio de este año. Usted está diciendo que todo es percepción. Y que todo el mundo está aplaudiendo a Panamá cuando no es cierto. Se han alzado arriba. A ver, Cristina, todos esos reportes terminan en consecuencias. Las consecuencias de no mantener un grado de inversión. Te pregunto yo si es percepción o no que Panamá ha bajado un grado en su estado de grado de inversión. ¿Panamá ha bajado un grado en su calificación internacional? Uno usó. Porque un analista de Fitch diga que a mí me parece que el precio no funciona así. Cristina me va a trazar un café y puede ser que el café esté frío. Eso no funciona así. Usualmente cuando las calificadoras... No, no funcionan así. Cuando las calificadoras de riesgo van a bajar los grados de inversión, no bajan los grados de inversión de un día para otro. Eso lo sabe usted y lo sabe, lo sé yo. Cuando ellos van a bajar o pueden bajar... Si hubiese ser riesgo, saliéramos de la lista GAPI. Hemos salido de la lista GAPI. Yo he visto avances, pero no he visto que hemos salido. Vamos a esperar, pero vamos a esperar. Pero usted me lo está diciendo cuando se puede hacer algo certero. Usted está diciendo que Fitch está advirtiendo algo. Yo te estoy advirtiendo que tenemos probabilidad de salir de la lista GAPI. Hablemos de esto cuando al final de la gestión... O sea que no se lo tiene. Pero vieron su lenguaje corporal. Espérate, él dijo que era percepción lo de la calificación de Fitch, que eso era percepción, eso es lo que él dijo. Que era percepción y que todo era mentira y que íbamos a salir de las listas GAPI que nos iban a sacar. Y entonces le hacía la periodista GAPI que... No, es que mira... ¿Qué clase de gobernantes tenemos? Es que esto es culpa de Nito por imponernos a este muchachito. Así es. Y su banda de niños que no han sabido administrar y que han llegado a saquear el país. Mira, una de las cosas por las cuales el ministro se puso histérico y comenzó a gritarme, porque él dijo, porque cuando yo llegué en el 2019 y por supuesto todos saben de la pandemia y yo le dije, pero es que todos se lo robaron. Ay, el hombre, Dios mío. Yo creo que si no había gente... Los pelucaste, los pelucaste. Sí, sí, comenzó ahí a gritar, se puso en ergúmeno, comenzó a decirme solamente por haberle cuestionado y decirle, oye, pero si todos se lo robaron en pandemia. No, y voy más allá y Raúl Pineda vuelvo y te digo que le debes una explicación al país, porque tú le cerraste el proceso a María Eugenia López cuando ahí había pruebas contundentes donde decía que había utilizado personal del órgano judicial para hacerles trabajo en su finca. Pero es porque tú tienes un caso en la corte que ya me imagino que te lo mandaron a cerrar y muchos de la comisión de credenciales tienen casos en la corte que la corte se lo cerró. Ah, pero por supuesto Azulay Rodríguez había que perseguirla para callarla, porque eso no lo saben. Y lo peor, lo peor, es que cerraron los casos de sobrecostos en la comisión de credenciales donde estaban poniendo pruebas contra Anito y Gaby Carrizo cuando compraron medicamentos, insumos quirúrgicos con sobrecostos en plena pandemia. Eso es un delito de lesa humanidad. Y que hizo Raúl, lo cerró. Al igual que cerraste muchas investigaciones y casos de todo lo que hacía este ministro agropecuario cuando tú fuiste presidente de la comisión agropecuaria. ¿Por qué? Porque es empleado de Melo, volverá a ser empleado de Melo y porque tú fuiste empleado de Melo. Así que por eso me imagino que tú tienes que salir como diputado. Porque, bueno, me imagino que Melo te reservará cuando tú trabajabas ahí tu cupo de trabajo. Porque los ayudaste bastante. O sea, que el ministro Valderrama está prestado al Estado entonces. Por supuesto. Así es. Por supuesto. Por eso es que no rebajan los insumos agropecuarios. Cuando él decía, yo nunca te he visto, yo nunca lo he visto a usted en los proyectos para ayudar a las mujeres rurales, para dar préstamos blandos, para hacer moratoria por los intereses que se le estaban sobrecargando a los productores, para exportar y aumentar y ayudar en lo que eran los huertos familiares y alimentos orgánicos. Yo nunca lo vi a usted. Pero sí vino cuando yo pedí que se rebajaran los insumos agropecuarios para poder ayudar al productor y poder, por ende, ayudar a rebajar el costo de la canasta básica. Pero no le importa eso. Fue incluso, ahí está el video donde dice, voy a pedir porque mando una carta para que se declare inexequible y que el mito lo vete. Dios mío. Ya veo por qué aquí los probres productores que la mayoría de ustedes en provincias centrales hicieron ganar a Nito Cortizo. Y miren ustedes cómo Nito Cortizo y su gabinete les ha pagado a ustedes. Así es. Y bueno, hablando de los desaciertos del gobierno, vemos una noticia que ha salido en los últimos días de que la Unión Europea mantiene a Panamá en su lista de paraísos fiscales, pero excluye a Costa Rica. Seguimos, porque esto es docencia. Dentro de los países incluidos en la citada lista se encuentran Panamá, Rusia, Samoa Americana, Antigua y Barbuda, Anguila, Bahamas, Belice, Fiji, Guam, Palau, Samoa, Seychelles, Trinidad y Tobago, Islas Turcas, Caicos, las Islas Vírgenes Estadounidenses y Vanatú, Costa Rica, las Islas Vírgenes y las Islas Marshall. O sea, salieron de la lista negra de paraísos fiscales. ¿Pero por qué nosotros no salimos, Zulay? Porque Costa Rica hace las cosas bien. Miren Costa Rica, ¿qué digo? No tienen minería. Es más, cuando yo voy a Costa Rica me dicen, uff, a nosotros no nos interesa ningún canal de Panamá. Porque mientras ustedes le dan al Estado, mil y pico, dos mil millones, Costa Rica representa en ingresos, en lo que es el ecoturismo, cuatro mil millones de dólares y le permea a toda la población costarricense. Es más, cuando yo fui una vez, me dijeron, ay, es temporada baja, solamente hemos recibido siete mil turistas. Yo, ¿qué? ¿Siete mil al mes? Y dije, no, siete mil diarios. Yo, ¿cómo? Y dije, bueno, en época alta estamos hablando de doce mil a quince mil turistas diarios. ¿Tú te imaginas la cantidad de dinero que le generan? Porque, ah, pero no, aquí, porque ellos promocionan sus montañas, su verdor, el ecoturismo, la biodiversidad, que se vean las aves, las diferentes especies, donde ellos señalan que hay seguridad y calles limpias. Entonces, ¿qué está promocionando Panamá? No, minería, cielo abierto, contamina los ríos, incluso ríos que son afluentes, que van a ser utilizados por el canal de Panamá como río indio, para que posteriormente podamos darle más agua, no solamente a los habitantes en Panamá, San Miguelito, Colón, más de dos millones de personas, sino el agua que se utiliza para pasar los barcos. No les importa. Es que aquí parece que los gobernantes están viendo es cómo se rebuscan en vez de trabajar en pro del pueblo. Y bueno, como estábamos hablando de Fitch, vemos también la noticia, Fitch rebaja la perspectiva de Panamá de estable a negativa, que ya tú lo habías dicho, Zulay. Sí, como lo mencionó Zulay, estábamos regular y ahora estamos en negativo. Pero dice el vicepresidente Nancy que esto es percepción. No, y no solamente eso, sino es que muchas empresas transnacionales que hay actualmente en el país, están migrando a otros países, de hecho ya anteriormente se han ido a Costa Rica, empresas grandísimas que se han ido a Costa Rica, precisamente por este tipo de situaciones que se están dando en nuestro país. Por la inseguridad jurídica, la justicia selectiva que hay, los monopolios y oligopolios, donde solamente se les da un trato privilegiado con privilegios a la empresa de los donantes de campaña. Exactamente, así es. Pero bueno, vamos a ver en Así están las cosas, los parches al nuevo contrato minero. Así es, vamos a ver a nuestros amigos de Así están las cosas. Dice, el contrato parcheado establece estabilidad jurídica a la operación ya existente, lo que genera un determinismo legal. Esto plantea la pregunta de cómo puede otorgar seguridad jurídica a una actividad principal declarada inconstitucional. La siguiente, la minera conservaría la capacidad de construir otras instalaciones no relacionadas con la minería, que automáticamente serían consideradas prioritarias de autoridad pública e interés social por el Estado. O sea que el Estado no tiene palabras aquí, lo que diga la minera el Estado lo tiene que hacer. El contrato establece varias supraconcesiones, incluyendo la generación y venta de energía, el diseño, construcción y operación de instalaciones portuarias y actividades que abarcan aire, tierra y mar. O sea, ahora van a vender energía eléctrica. Imagínense ustedes. Aunque el contrato afirma que no otorga derechos de exploración, extracción o explotación fuera del área de concesión, aún permite a la minera solicitar más permisos para estas actividades. Además, condiciona al MISI a otorgar una prórroga de 20 años si se solicita. Incluso si no responde, el contrato se renovará automáticamente. Eso es gravísimo, gravísimo. Seguimos. El contrato establece el derecho a obtener las licencias y autorizaciones necesarias, lo cual difiere de derecho a solicitar. Los verbos utilizados son cruciales. Obtener. O sea, es obligatorio. Derecho a obtener. O sea, tengo derecho a que me lo den. Exactamente. La empresa asume... ¡Qué barbaridad! Me río de la histeria. La empresa asume la responsabilidad de la veracidad de la información proporcionada a las autoridades, lo que implica que el Estado confiará en lo que la empresa reporta y los funcionarios no serán responsables de verificar la precisión de la información que fiscaliza. O sea, que el Estado ni siquiera va a estar fiscalizando lo que ellos están haciendo dentro del área de concesión. Hay puras pérdidas, pérdidas, pérdidas y no vamos a recibir esos 376 millones. Por eso es que estaban solicitando en el contrato también el espacio aéreo, para que no haya manera de que el Estado tenga acceso a la información o todo lo que ellos estén haciendo en esa área de concesión. Bueno, vamos a continuar. No se aplicarán nuevos impuestos a la empresa hasta el año 2041, como se establece en las páginas 14 y 19 del contrato. El contrato permite la desviación de agua y solo garantiza el suministro para subsistencia a quienes residían en el área legalmente antes de 1997, lo que plantea interrogantes sobre la disponibilidad del agua para quienes llegaron después de 1998. O sea, ellos van a controlar a quiénes suministran el agua. Imagínate, agua de nuestro río, agua que van a sacar del río Indio, río Indio donde se está haciendo un estudio de factibilidad. Bueno, ya se hizo ese estudio de factibilidad. Desde el año 2015, donde se le señala el Ministerio de Ambiente, que era Mirey Endara, que se pagó 23 millones de dólares por parte de la CP, donde se dice hay que ampliar los reservorios de agua de río Indio para poder darle a más de 2 millones de personas para que haya un total abastecimiento de consumo humano y para que el canal no se quede sin agua. Así es. Porque acuérdate que primero la prioridad, ¿cuál es? Uno, que el canal, perdón, que haya el consumo humano, que las personas puedan tomar agua. Y agua limpia. Y agua limpia. Acuérdate que es agua dulce que después se convierte en agua potable. Exacto. Entonces, y también después de eso, entonces, esa agua se utiliza de parte de río Indio, no, se haría, porque todavía no se ha hecho ese reservorio, para que entonces haya suficiente agua también para que pasen los barcos y generen ingresos para Panamá. Pero si ya la minera está utilizando los reservorios de agua de río Indio, de Coclé y río Belén y lo contamina, ¿cómo entonces a futuro la ACP va a poder utilizar esos afluentes para darle agua para que los panameños nacionales y residentes consumamos? ¿Y cómo lo va a utilizar? Si va a estar contaminada por Minera Panamá, porque ni siquiera va a poder darle paso a los barcos para que puedan entonces generar este ingreso que recibimos y que es el único activo que tenemos todos los panameños. Ese es el otro de los grandes peligros que no han querido decir. No, Isulay, estas cosas son gravísimas, lo que están metiendo en el contrato nuevo de la minera, partiendo principalmente de que es un contrato, la corte lo declaró inconstitucional, solamente con ese hecho este contrato no debió prosperar. Tenemos entendido de que lo quieren pasar de todas maneras en la asamblea, lo cual nosotros los panameños tenemos que estar muy pendientes de quiénes son los diputados que están votando a favor de este contrato minero, que es total, pareciera que los dueños de esta empresa son dueños, van a ser los dueños de ese espacio donde tienen la concesión, que van a adueñarse del agua, quieren repartir energía eléctrica, los puertos, las telecomunicaciones. De la soberanía. O sea, que nosotros no podemos permitir que este contrato lo aprueben. Este contrato fue declarado inconstitucional en el 2017 por la Corte Suprema de Justicia y la Corte hasta el 2021 publica ese fallo de inconstitucionalidad. O sea, hubo ahí como cinco años sin que surtieran los efectos. No, Kevin, y aparte que ellos han seguido operando durante todos estos años. De forma ilegal. De forma ilegal, porque no existe un contrato como tal. Por eso se está discutiendo. Pero ellos no han dejado de extraer estos recursos minerales de la tierra. Bueno, miren, yo estaba escuchando ayer a Juan Diego Vázquez. Es un muchacho que yo quiero y admiro mucho. A veces tenemos nuestras diferencias, ¿no? Que son muy pocas. Coincidimos creo que en el 98% de la cosa. Y yo lo escuchaba y él decía, no me queda claro, porque él decía, si van a pagar 376 millones de dólares, que es el pago acordado, y el ingreso mínimo garantizado, yo lo que quiero saber, que nos digan a nosotros realmente qué es lo que va a ganar Panamá. Porque acuérdate que si la minera reporta pérdida y el Estado no lo puede monitorear, entonces al final nosotros no vamos a recibir absolutamente nada. Y él decía, pero ¿dónde está la verdadera ganancia? Le preguntaba al ministro Eloy Alfaro, hijo, díganos ustedes, porque ustedes no tienen certeza de nada. Incluso le preguntó al ministro de Medio Ambiente cuánto es el daño ambiental que han causado. Incluso tenemos conocimiento mediante una nota que ustedes mandaron que se sancionó a Minera Panamá por 11 millones de dólares en el gobierno pasado y que ustedes todavía no le han cobrado. Pero ¿dónde está el verdadero valor si hay pérdida? Pero, Juan Digo, yo te voy a responder. Ustedes recuerdan, y me gustaría que buscaran, en el video pasado, donde nos dieron cortesía, gracias a Omega Estéreo, el señor Guillermo Antonio Nito Adame, como cariñosamente lo conocía, él le hizo una entrevista al señor Marcel Salamín en el programa Perspectiva, el 31 de agosto del 2003. Y les voy a decir cuál es el verdadero valor. No son los 4 mil millones de dólares que no declararon en Panamá y que a Panamá le dieron en 5 años 56 millones. Miren lo que dijo el señor Marcel Salamín en el programa Perspectiva del periodista Guillermo Adame. En el 2025 al 26 se estarán excavando, yo estoy citando literalmente lo que dijo Marcel Salamín, 300 mil toneladas diarias de material de cobre. El 30% de una tonelada de cobre es cobre fino. El resto es de otros minerales, oro, plátano, ligdeno, entre otros minerales valiosos. Si se sacan a diario 300 mil toneladas de cobre diarias al año, son 109 millones de toneladas. Al 30% de eso sería cobre fino. Esto significa que serían 36 millones de cobre fino que valen 9 mil dólares por una tonelada de cobre. Que al año representa, al año, un solo año, 300 mil millones de dólares al año. Eso ni siquiera es el 2%, es 0.01%. O sea, no son ni siquiera 4 mil millones que le están dando la obsesionista en Canadá. Son 300 mil millones de dólares al año que se están llevando. Y eso que no están señalando cuánto se llevaron en oro, cuánto se llevaron en plata, cuánto se llevaron en molino, cuánto se llevaron en otros minerales valiosos. O sea, que están maquillando cifras también. Están maquillando cifras. Al final el negocio es para ellos, no para el Estado. El Estado no está ganando absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero vamos a escuchar al Ministro de Ambiente. Vamos a escucharlo. ¿Qué hay actualmente en la mina? ¿De cuánto podemos estar hablando, Ministro? Es una pregunta interesante. A mediados del 2019, y esta cifra es importante que todos lo tengamos presente, el estudio de impacto ambiental para construir la mina se aprobó en el año 2011. La mina comenzó a construirse en 2012, 13, 14, 15, hasta el 19. En ese periodo de tiempo, antes que llegáramos nosotros al gobierno con autorización del estudio de impacto ambiental, se deforestó el 70 y pico por ciento de la cobertura boscosa. autorizados todos con los 33 estudios de impacto ambiental aprobados antes del 2019. El primer estudio de impacto ambiental de la minera se aprobó en el año 2007. Y el último, creo que fue en el año 2018. En nuestro gobierno solamente aprobamos uno fuera del proyecto, que era un zarzo, puente zarzo de una comunidad, dentro de la responsabilidad social empresarial de la empresa. Entonces, el 88 por ciento en estos momentos de la cobertura boscosa de la mina ya no existe. No existe por las razones que le acabamos de explicar. Los permisos de los estudios de impacto ambiental aprobados en los gobiernos anteriores que nadie protestó por esos estudios de impacto ambiental y por la deforestación que comenzó desde el 2012 autorizado con los estudios de impacto ambiental hasta el 2019. se deforestó el 75 por ciento y en nuestra administración por los estudios de impacto ambiental aprobados anteriormente se autorizó como el 12 por ciento. Así que, en total, la cobertura boscosa original de la mina ya el 88 por ciento no existe. ¿Cómo vamos a saber nosotros de estudios de impacto ambiental si ustedes están manejando todo de manera secreta y reservada? Y no les dan acceso al público. Vamos a dar un poquito de docencia con relación a este tema y aquí vamos a indicar el fallo del 21 de diciembre del 2017, gobierno de Juan Carlos Varela, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 9 de 25 de febrero de 1997 gobierno de Ernesto Pérez Valladares por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Petaquilla, ya sea hoy Minera Panamá. O Fer Cuántum. Y que no fue publicado en la Gaceta Oficial hasta el 22 de diciembre del 2021. Y tengamos en cuenta Zulay y Kevin de que esto tenía que irse a licitación. O sea, que no fue a licitación. Por eso. Esta fue una de las causas por las que se declaró inconstitucional. Gobierno de Laurentino Nito Cortizo, es importante recordar que la Comisión de Comercio que aprobó el contrato ley minera con Minera Petaquilla en primer debate de 1997 fue la señora Balvina Herrera. Que lo presidía. Quien era la presidenta. Su vicepresidenta era Laurentino Cortizo y formaban parte Roberto Ábrego. Figurita repetida. Que hoy la preside la Comisión de Comercio. Y José Luis Popi Varela. Ahí está. Los mismos personajes. Los mismos personajes. Por eso que se hablaban de figuritas repetidas. Lo hiciste en 1929. y ahora nuevamente estás con este contrato. Pero miren, vamos a ser sinceros. En el gobierno pasado de Juan Carlos Varela, yo los he criticado y fui muy dura con ellos. Pero el gobierno de Juan Carlos Varela rechazó el contrato con Minera Panamá. Lo rechazó. Y cómo es que el Laurentino Nito Cortizo ahora aprueba este contrato. no hablen no hablen inconsistencia y no digan mentiras. No sean mentirosos. Porque Varela hizo muchas cosas que no fueron correctas. Pero por lo menos en la Asamblea no se aprobó ese contrato. Y ahora viene el gobierno de Laurentino Nito Cortizo donde te haces llamar que eras ambientalista. Y mira, ahora lo estás aprobando. Y sobre todo defraudaste a la comunidad de Donoso y Omar Torrijos quienes te ayudaron a ti para ser diputado en la provincia de Colón. Oye, pero antes de irnos al corte vamos a poner un tuit del diputado Vigil. Elías Vigil. Y nos vamos entonces al cambio. Bueno, vamos a verlo después del cambio. No se lo pierdan. Quiero que vean el tuit. Y Elías Vigil fue uno que la Comisión de Comercio en primer debate votó no en contra. Y en contra de este contrato leonino, nefasto, vil y pirata que le han hecho y el concidio que le han causado a Panamá. Él se tuvo un cambio comercial. No se vayan que viene el tercer y último segmento y vamos a ver el tuit de Vigil. Seguimos con más. Bueno, estamos de vuelta con nuestro tercer y último segmento y vamos a poner en pantalla el Instagram. Era un post de Instagram. Exacto. Un post de Instagram que el diputado Elías Vigil dice mucho el maletín carajo y el que quiere reclamar estoy mañana en el pleno a las 10 de la mañana están molestos. No, señores, el que tiene que estar molesto es el pueblo. Sigan jodiendo colegas y los tiro al agua. 1.5 1.5 1.5 1.5 No, y para que ustedes sepan que el miércoles 18 muchos diputados de la banca del PRD dijeron no iban a votar por ese contrato. Fueron llamados a presidencia y cuando vinieron milagrosamente cambiaron de opinión. Cambiaron de opinión. Es más, muchos me dieron su lado y es que estamos secos tú sabes la sequía y yo dije ay Dios mío pero yo le digo pero es la nación estamos hablando de la desforestación estamos hablando del canal estamos hablando del agua estamos hablando de que ellos en realidad no se están llevando 4 mil millones de dólares por año sino que se están llevando 300 mil millones de dólares como explicamos en el segmento anterior pero bueno ustedes saben cómo es esto no todo el mundo tiene la valentía mira Vigil es un diputado que por éxito a mí me da mucha lástima lo han tratado de perseguir a través de la familia de la hermana que si la hermana está casado oye él no controla con quien se casó con el hermano con quien convivía además me dijo a mí Zulay mi hermana estaba hasta divorciada yo tengo que ayudar con los niños y todo oye a veces tú no sabes si tu hermano político si tu tío político a veces tú no sabes qué es lo que ellos están haciendo pero a ti que no te han sacado Zulay a mí me han sacado de mi hija me han sacado de mi esposo me han dicho que tengo un amante que me mandé a matar a mi amante me inventan casos me trajeron unos extranjeros que los había mandado a matar porque lo que querían era sacarme con el homicidio después con un robo pero como las mismas autoridades los mismos fallos lo hizo todo en derecho y saben que pagué los impuestos correspondientes entonces ahora vienen con lavado de dinero o sea no saben no saben por dónde inventar no saben porque cada vez y mira lo que hicieron mandan que la corte suprema de justicia es la que me tiene que investigar entonces hacen una ruptura procesal que mi esposo no tiene nada que ver y mandan a investigar a mi esposo y que hace el procurador manda a buscar las cuentas de mi esposo hace de 30 y 40 años imagínate tú para ver entonces mi cuenta entonces que ha hecho el procurador ha visto toda mi cuenta sin haberle pedido permiso al juez de garantía no lo hicieron y no hay nada malo porque ustedes saben que el banco cuando ellos hacen tú haces una transacción te hace el do bill al final están pasando por encima de la ley por un tema político porque hay que decirlo esto es un tema netamente político o sea estamos hablando de una relación contractual abogado cliente y donde ellos me tienen que sacar ah pero a Raúl Pineda no lo han mandado a investigar verdad a Pancho Alemán por el caso de la lotería y unas concesiones se lo cerraste porque está en la comisión de credenciales a Vinicio Robinson por las pruebas idóneas por un caso de prescripción también se lo cerraste donde el acusador era Olmedo Arrocha ah y lo que no dicen como intercambiaron para darle el magistrado del tribunal electoral que es Luis Guerra por las dos magistradas que pidió María Eugenia ¿por qué? porque a ellos si les han cerrado todos los casos y a mí me inventaron un caso donde incluso fueron a hacer una notificación a suero con el consejo de seguridad pero se les va a caer el caso y Raúl Pineda explícale al país que le cerraste a Nito y a Gaby Carrizo en la comisión de credenciales por los insumos medicinas y medicamentos con sobre costo durante la pandemia que hicieron exactamente y compraron en plena pandemia porque si tú vas a investigar cuáles son las sociedades te das cuenta que todas están relacionadas con los pillines amigos del pillín mayor y han hecho todo este de Draculín no podemos cerrar el programa sin irnos un poco al ámbito internacional fueron las elecciones de Argentina que vienen este fin de semana vamos a ver quién gana pero queremos ver el perfil de uno de los candidatos que sorprendió que todas las encuestas les decían totalmente pero nadie daba un real por eso te digo que muchas veces las encuestas son de quién las paga y qué decía Mireya cuando decían Martín te está superando Martín no sé qué y qué decía Mireya mis encuestas son de carne y hueso y lo demostró en las urnas así es vamos a verlo en primer lugar promete llevar a cabo una gran reforma del Estado se ha comprometido a reducir el gasto público un 15% de forma inminente pasar de 18 a 8 el número de ministerios acabar progresivamente con los pagos sociales sustituir la obra pública por concesiones y privatizar muchas de las empresas que todavía son propiedad del Estado hablamos por ejemplo de Aerolíneas Argentinas o la petrolera YPF es lo que los libertarios han denominado como el plan motosierra Ministerio de Turismo y Deporte afuera Ministerio de Cultura afuera Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible afuera Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad afuera Ministerio de Obras Públicas afuera aunque te resistas pero eso no es todo en paralelo mi ley también se ha comprometido a impulsar una gran reforma de la educación y también del sistema sanitario la idea del candidato libertario pasaría por garantizar el acceso universal a estos servicios pero cambiando el sistema actual por uno de seguros en el caso de la sanidad o cheques vouchers en el caso de la educación de esta forma los argentinos recibirían un derecho que luego podrían canjear por el seguro médico y los centros educativos que ellos escogieran de esta forma el modelo generaría competencia y los actores privados podrían competir en igualdad de condiciones con el tiempo se entiende que recibir el cheque el voucher educativo o que el estado corriera con el coste del seguro médico se iría limitando en función de la renta y así poco a poco se podría crear un sistema al que todos tendrían acceso pero que tendría más competencia mucho menos coste para las arcas públicas y una forma de funcionar más eficiente asimismo Milley ha defendido un millón de veces el comercio libre y eso es exactamente lo que quiere para el país que reduzca todas las barreras posibles y se abra de forma unilateral al comercio mundial y luego por supuesto la que podemos considerar como su propuesta estrella según Milley el plan definitivo para acabar con el eterno problema de la inflación en Argentina estamos hablando por supuesto de la dolarización del país nosotros proponemos un sistema de competencia de moneda a la luz de lo que eligió los argentinos a lo largo de la historia es el dólar por lo tanto vamos a liquidar el banco central en dólares y junto a ello Milley también promete acabar con muchas de las regulaciones que afectan a la vida económica argentina hablamos de regulaciones laborales regulaciones de precios regulaciones profesionales o también impulsar reducciones de impuestos es decir prácticamente lo que Javier Milley quiere es transformar de arriba a abajo el sistema productivo del país pues en primer bueno vamos a ver cuáles son los resultados de estas elecciones en Argentina ahora en la tarde tras la verdad ¡Gracias!